San Miguel Arcan Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades Hechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Si tu príncipe de la milicia cedes Te arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos Los que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas San Miguel Arcan Defiéndenos en la batalla Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.